qué tal amigos el domingo para ella me puse y ahorita lo voy a la familia al fiesta y a comprar comida compadre dice que tiene la bajita en el special for seven ninety nada libra cuesta pinche madre compadre me planchó la camisa que bárbaro un country compadre ya oh ya bello country time in order is that number guys to get shit up what are they shit up i don't have to go straight i'm finding out how high oh baby an old plane can burn have a good sunny god dang it's raining hola